Cuando era descansada... ¡Hucón la droga! ¡Hucón la droga! Y él le decía... ¡Más rayos se parta acá! ¡Que pongas a la derecha, no dejes se parta! ¡Miñabugas, miñabugas! ¡Tu debajo de acá! ¡Miñabugas, miñabugas! Cuando era descansada... ¡Hoja tu miaba! ¡Hucón la droga! ¡Miñabugas! ¡Miñabugas! Él siempre decía... ¡Más rayos se parta acá! ¡Que pongas a la derecha! ¡Miñabugas! 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 ¡Miñabugas!